Lo llamaban el comezol porque parecía alimentarse de sol crudo, tan gozoso se echaba pancita arriba bajo los más intensos rayos, al tiempo que su hocico se estiraba en algo así como una sonrisa. Su cuerpo era largamente anaranjado, casi solcito también, pero un solcito que maullaba. Los gigantes dos piernas largas lo habían abandonado en un baldío y desde entonces vivía allí, pequeño tigre de ciudad, retozando entre botellas, tachos, cascotes y arbustos, como si fuera su selva. No entablaba relaciones con los demás gatos de baldío, que eran muchos, y como siempre lo veían despatarrarse al sol con su enigmática sonrisa a cuestas, sin hacer otra cosa que tomar baños. Llegaron a la conclusión de que era bobo. Ha de tener el cerebro seco de tanto asolearlo. Se le hornearon los sesos. Dentro de pocos era un gato asado, decían divertidos, mientras el comezol los miraba rondarlo sin darle importancia. Ni cerebro seco, ni sesos horneados, ni gato asado, pensaba. Ya verán quién soy en cuanto acabe de inventar mi fantástico aparato. Y continuaba panza arriba, solitario y callado, mientras su cuerpo se mantenía inmóvil, pero su pensamiento no. De haber podido echar un vistazo dentro de su cabeza, los demás gatos se hubieran inquietado. Números, cálculos, líneas, dibujos y, por sobre todo, un imaginado sol cayendo a plomo dentro de un extraño embudo. Bogo, vivo. Planeaba construir un acaparasol. Su proyectado aparato iba a atraer los rayos solares del mismo modo que los pararrayos se tragan los rayos producidos por las tormentas eléctricas. Vivo, vivísimo. Su acaparasol le permitiría atrapar toda la luz del sol que le tocaba al baldío. Los rayos solares enteros serían absorbidos por su increíble aparato y entonces, entonces, pasaría justamente lo que pasó. Creyéndolo bobo, los otros gatos le dejaron instalar una mañana su raro artefacto. Se hasta le alcanzaron tornillos y cables, suponiendo que era un inservible embudo grandote por el que se deslizarían como por un tobogán. Pero, no bien instalado y puesto en marcha, el baldío se sumió en la más gruesa oscuridad. Un único cono de luz se proyectaba sobre el aparato. Desconcertados entre las sombras, todos miraban la luz del día resbalando por el embudo y más allá de los límites de su baldío. Contra las paredes de los altos edificios de los costados, por ejemplo, sobre la tapia de enfrente, encima de las copas de los árboles de la vereda. El día en todas partes, menos en su territorio. Entre tanto, el comezol trabajaba activamente, llenando barriles con los rayos de sol que cazaba su máquina. Los toneles se fueron apilando durante varias horas. Recién entonces, los demás gatos se dieron cuenta de las intenciones de anaranjado. Demasiado tarde, un cerco de alambre de púas rodeaba a caparazol y toneles. Y desde allí dentro, cómodamente instalado en una casilla, el comezol lanzaba a la venta su singular producto. Un barril de sol por mil pesos, un barril de sol por mil pesos. Hasta ese momento, el sol les había pertenecido a todos por igual, como el aire, y a ninguno, salvo al comezol, se les había ocurrido adueñarse de algo que, por derecho natural, era de todos. Pero desde esa mañana, los gatos del baldío empezaron a sufrir el desabastecimiento de sol sobre su territorio. ¿Mudarse a otro sitio? Jamás, ni soñarlo. Estaban afincados en esa tierra. Además, ¿dónde hallarían espacio suficiente para tantos gatos? Por otra parte, ¿por qué irse? No era justa la actitud del comezol al apropiarse del astro brillante como si fuera suyo. ¿Qué hacer? Por empezar, decidieron quedarse en el baldío. Soportar sin comprar nada. Pero, desesperados a causa del frío y la oscuridad, pronto corrieron algunos a comprar barriles de sol, y enseguida otros, y otros, y otros. El comezol se enriquecía a ojos vistas. La escasez de sol le permitía encarecer su producto cada vez más, más, más. Hasta que a los demás gatos les resultó imposible comprarle siquiera medio barril. El baldío comenzó entonces a helarse alrededor del negocio del comezol, quien, requete satisfecho con todo lo que había ganado, abría cada mañana varios toneles sobre su cabeza y derrochaba sol delante de sus compañeros, escarchados hasta la punta de la cola. La situación había llegado a un estado intolerable, o producían un cambio o sus vidas corrían serio peligro. Tiritando, un grupo resolvió entonces convocar a una asamblea general. ¡Reuniente, emergencia! Se oyó maullar a través de un altavoz. Patinaban a ciegas sobre el hielo que cubría el baldío. Se chocaban en la oscuridad que lo tapaba. No sabían qué solución encontrar, pero asistían a la asamblea con ganas de encontrarla. Y eso ya era muy importante. Propongo que nos vayamos a otro lado, dijo uno. Coriado, un maullido burlón desestimó su propuesta. ¡Irnos! ¡Qué disparate! ¿Por qué perder nuestro territorio? ¡Opino que uno de nosotros ataca el comezol, dijo otro. Y un nuevo maullido burlón recorrió las sombras. ¡Uno solos contra tanto poder! ¡Qué locura! Sería lo mismo que atravesar en zancos un desfile de perros de policía. ¡Cobarde, compañeros, cobardes! exclamó por fin el más jovencito de los gatos. ¿Por qué no todos juntos? ¡Reunidos o congelados! Y ahí nomás se pusieron de acuerdo acerca del modo de enfrentar al comezol. Así fue como, horas después y con la noche ya también alrededor del baldío, un grupo provisto de tenazas se acercó sigilosamente al alambrado que protegía al acaparazol. Al mismo tiempo, otro grupo se aprestaba a destruir el artefacto y un último grupo tejía a todo vapor la red para apresar al acaparadato. El calor de la lucha les aliviaba el frío. De pronto, cerco roto, maullerío general, orden de ¡Ahora! Y el comezol maniatado dentro de la red sin entender aún lo que había sucedido. ¡Vivo! ¡Bobo! Nunca había imaginado que todos los demás podían unirse en su contra. ¡Juntos! ¡Juntos! Y juntos abrieron los toneles de sol que se apilaban formando casi una montaña. Y juntos destrozaron al acaparazol. Y juntos ronronearon ante el maravilloso espectáculo. Suelto el sol de los barriles y sumado al que en ese instante se asomaba sobre el baldío, una luz deslumbrante lo invadió todo. El día más luminoso de cuantos habían vivido empezaba a amanecer y a derretir el antiguo hielo. Un día estallando de luz, lo mismo que sus ojos, otra vez libres. Lo mismo que el sol, que desde esa mañana volvió a ser compartido por todos. Sí, por todos. Porque el comezol, después de un merecido encierro en las tinieblas de una cueva construida en el baldío, tiempo durante el cual fue alimentado con sol en gotero, entendió. Por suerte para él, el egoísmo helado que llevaba adentro se fundió de a poquito y de a poquito y volvió a retosar entre botellas, cascotes y arbustos del baldío junto a sus compañeros. Mutual e indiferente, arriba seguía saltando el sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!